El Callejón de las Almas Perdidas Sobre todo por una película, El laberinto del fauno Pero también quiero destacar El espinazo del diablo Tiene las películas de Hellboy Yo vi en el cine incluso Mimic La cumbre escarlata, Peliculón, La forma del agua Bueno, un cineasta al que le encanta el cine fantástico El cine con monstruos Sobre todo ambientar las películas en décadas pasadas El tema de las guerras mundiales Le gusta mucho tocar esto Ya lo vimos en Hellboy, con Cronen, con ese nazi Y tenemos esta película que es un remake de otra Del 47, del mismo título El Callejón de las Almas Perdidas Que a su vez estaba basada en esa novela De William Lindsay Gressan Vamos a ver Aquí yo tengo un Guillermo del Toro Bueno, si ves el trailer Si no has visto la película original Si tú ves el trailer parece que Que si va a haber un monstruo Que si... Bueno, pues esta feria con estos hombres Estas criaturas Que puede haber en un circo O en una feria En estos años De hace... De la... De hace... Bueno, pues cientos de años Si ves el trailer Si tú no has visto la película original Pues piensas que va a ir por ahí Por ahí van a ir los tiros Porque yo sé que a Guillermo del Toro Le encantan los monstruos Le encantan las criaturas Ya lo vimos en La forma del agua Le hemos visto... Bueno, pues monstruos como Los que hemos podido ver en El laberinto del fauno En la cumbre escarlata Pero bueno, esta película No tiene nada que ver con eso ¿Vale? No es una película Con el sello de Guillermo del Toro En plan fantástico Tiene su componente Un poquito de fantasía Con alguna que otra criatura Metida en un tarro Que parece que puede esto Llevarnos a algo Está todo el rollo este De la feria Todo este rollo A lo circo A la triste de trompeta Eso me ha gustado mucho Los diferentes personajes Que vemos aquí La ambientación Es una película Que técnicamente Es una auténtica pasada Yo no sé Lo que se habrán gastado En este film Pero la recreación De esos años De finales De los años 30 Al principio de la película Estamos a finales De los años 30 Pero luego de la película Estamos en los 40 Está la película Increíblemente bien A nivel de diseño De producción A nivel de vestuario A nivel de atmósfera A nivel de maquillaje De peluquería Vemos aquí A Kate Blanchard Vemos a Un look Absolutamente increíble Es una fe fatal Esta película Es puro cine negro Y es un acercamiento De Guillermo del Toro A un tipo de cine Sí que hemos visto Películas como La forma del agua Y cosas así Que si quitas al monstruo Puede tener Cierto componente Como lo que vemos aquí Pero esta es una película Muy diferente En la filmografía De Del Toro Bueno De las que yo he visto De Del Toro Me parece la más La más La que más En la que él Menos siento A Guillermo del Toro Se nota aquí Que es un remake Se nota que no es una película Que él Que la ha hecho suya Pero se nota Que no es una cosa Escrita por él Gestada por él Que no tiene este sello Fresco de Del Toro Pero eso no quita Para que tengamos Como he dicho Un aparte técnico Absolutamente increíble Una dirección Maravillosa Los movimientos de cámara Los ángulos Las tomas con grúa O sea En ese sentido La película es Un 10 absoluto Pero que pasa Que a mí Esta película Está bien Una película que está bien Para ver Pero no me cala O sea A mí no me cala Me ha parecido En muchos momentos Pesada Poco larga Son 150 Son 150 minutos Son dos horas y media De película Y Sí Sé lo que me quieres contar Este busca vidas Este Este hombre Interpretado por Bradley Cooper Que está muy bien Porque debo decir Que los actores Están bastante bien También tenemos ahí A Ronnie Mara Que me encanta La vimos en Hair Y otras películas Tenemos a Keith Blanchett Como he dicho Tenemos a Ron Perlman Un actor habitual Que trabaja con Guillermo del Toro En películas como Hellboy Tenemos a A Toni Collette Que la hemos visto En Hereditary Es una actriz Que es absolutamente increíble Tenemos a William Dafoe Que es un actor También le hemos visto En El Faro Le hemos visto Como El Duende Verde Recientemente En Spiderman No Way Home Luego tenemos Actores secundarios Como David Stratag En Richard Jenkins Y otros secundarios Como Mary Steve Bargain Esta que yo no la recuerdo A Mary Steve Bargain Esta Desde Regreso al Futuro Parte 3 O sea Se rodea De muy buenos actores Se rodea De un equipo técnico Increíble En todos los sentidos Pero luego Lo que te cuenta Que está bien Es este Es cine negro Con esta fe Fatal Con este protagonista Con su sombrero Todo el día Están fumando Este misterio También del pasado Del protagonista Que es lo que hizo Que es lo que ocurrió Con su padre Que descubriremos Pero quitando Todo esto Quitando Pues ver Esa feria Ver esas criaturas Ver este Este Rollo Incluso como he dicho Como le gusta mucho También a Alex De la iglesia La película A mí No me Yo me esperaba Mucho más No me esperaba Mucho más Me refiero a nivel De dirección Y en su Acabar técnico Es que cuando la veo Digo que bonita Es la película Que maravillosa es Que bien dirigida está Que buenos actores Y están bien los actores Pero luego Lo que te cuenta Pues digo Vale Este hombre Este hijo de la gran puta Manipulador Este Este chupóptero Este que solo quiere crecer Que solo quiere Llegar a lo más alto Llevándose por delante A todo tipo de personas Pero quitando eso No es una de estas películas Del toro Que a mí Me emocione Como me emocionó El laberinto del fauno Por cierto Hay un guiño Un guiño muy violento Al laberinto del fauno Si habéis visto aquella película Pues en esta película Tenemos Una escena muy parecida O tenemos un guiño Yo creo que Al laberinto del fauno Pero no es como El espinazo del diablo No es como La cumbre escarlata Bueno Las películas de Hellboy Son lo que son Pero Yo he hecho de O por ejemplo La forma del agua Yo he hecho más Me gusta más El guillermo del toro Con los monstruos Me gusta más El guillermo del toro Que te coge una idea Y te la hace de la nada Y aquí pues bueno Un acercamiento Al cine negro Está como encorsetado Respecto a lo que es La novela Le mete su sello Con la feria Con los monstruos Con lo que El ambiente perturbador Que si los enanitos Todo ese diseño De producción Tan típico Del toro En películas Como la forma del agua O sea Él cuida muy bien La fotografía El etalonaje La atmósfera El vestuario O sea Tú ves aquí A Keith Blanchett Con ese Con la ropa Con esa nieve Cayendo ahí En la ventana Con Con ese juego De sombras Es como Si Guillermo del toro Como ya hizo también Este Brian De Palma En la Dalia En la película Aquella De la Dalia Hace algo Un acercamiento De La Dalia negra Creo que era Un acercamiento Al cine negro Con su sello Con su Con su Toque personal Bradley Cooper Le tenemos a Bradley Cooper En un papel Pues bastante distinto A como lo hemos visto Por ejemplo En Han Hacido una estrella O en Reza con el Las Vegas Está muy bien Bradley Cooper Está muy bien Keith Blanchett Está muy bien Ronnie Mara Está muy bien Ron Perlman Está muy bien Pues todos los actores En general William Dafoe Pues tiene su momento Pero es eso Que todo es muy bueno Hay muchos actores Y todo técnicamente Es maravilloso Pero a mí La historia La historia Pues sí Luego es una cosa Este final que tiene Que es un poco Volver al comienzo Está bien Ese último mensaje Que nos deja Pero quitando Quitando todo lo que Os he comentado De su envoltorio Lo que te cuenta Está bien Pero no es La típica película De Del Toro Que a mí Me cautiva Que como ocurrió Con las que he dicho El laberinto del fauno El espinazo del diablo La cumbre escarlata La forma del agua Yo siento que A nivel técnico El arrozado Es un 10 perfecto O sea Es lo máximo O sea Aquí han invertido Mucha pasta Pero no me No me No me No me cala No me cala Para los amantes De Ocinegro Pues está bien Para los amantes De la película original Pues estará muy bien Si te gusta la película original Pues yo creo que esta Incluso será Posiblemente que mejor Pero Pero yo siempre me espero La excelencia A nivel de De sorpresa A nivel de Sobre todo Que a mí lo que me gustan Son las criaturas Los monstruos La Es un poco como Me ocurre con Con Tim Burton Que tiene su Su sello ¿No? Que tiene sus cosas Que sé lo que le define Y aquí veo A un Del Toro Que se transforma En otra cosa En otra cosa Tiene su sello Por supuesto Tiene la violencia De Del Toro Los Ya he dicho El diseño de producción Muy de Del Toro Me encantaría Que dirigiese Yo siempre he querido Que Guillermo del Toro Dirigiese una película De De la saga De los juegos De Bioshock Yo creo que ahí Lo bordaría Si Guillermo del Toro Hace Bioshock En película Puede ser La película Perfecta Pero Pero no sé Yo que deciros Técnicamente Es un 10 O un 9 Pero para mí Es una película O sea Yo al final Lo que le meto Es si me llena O no me llena Si me emociona Si no me emociona Y vale Es que incluso El póster Me recuerda A la película De Palma La vela negra Ha habido películas De cine negro Que me han gustado más Hace poco Tuvimos también Reminiscencia Esta con Hugh Jackman Que ya es Mil veces peor que esta No es una película Mala No es una película Que esta bien Es una buena película Es una película Que esta en torno Para mi De un 6 y medio A un 7 Pero yo Las 5 estrellas Se las doy siempre A del Toro O casi siempre A del Toro Y con este fe Me pasa eso Que no me Estoy comiéndome Las palomitas Y digo Pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo Se repite un poco todo Está muy bien Todo el tema De la magia Está todo el tema Del engaño Está muy bien Conocer los trucos Que utilizan Esos Que son como Videntes Falsos videntes Y todo esto Y el mundo interior Me recuerdo un poco A Pinocho Estas ferias La vida En la feria El tema De este hombre Que tienen ahí Que es como Bueno Lo que Lo tienen como Una criatura Pero vamos Ah Es interesante La película En su comienzo Porque el personaje De Bradley Cooper Que viene de la nada Bueno Viene de la nada Viene tras una escena Que iremos descubriendo Que es lo que ha pasado ahí Es interesante Que al principio La película Casi parece cine mudo Porque el personaje De Bradley Cooper Ni habla Vemos a los otros personajes Él no dice nada Y los otros personajes Le van guiando Le van poniendo En un lugar Hasta que ya Empezamos a conocer Al personaje de Stan La historia de Stan Con Ronnie Mara Si que me ha gustado Ahí el toque romántico Me ha Me ha Me ha Me ha llenado Pero fíjate Por ahí podían Podía ver la película Como que se me queda A medio A medio gas Le falta algo Le falta un poquito algo Porque tú ves a Ronnie Mara Y dices Que viene esta Ronnie Mara Que bien esta Ronnie Mara En todos los sentidos Y Bradley Cooper Le coges un poco de asco Al personaje O bastante asco Al personaje de Bradley Cooper El personaje también De Keith Blanchett Al personaje de Keith Blanchett También le coges manías La típica femme fatal O la típica mujer Dura Pero Pero es esto Que sí Hay muchos actores Que todo está muy bien Pero no me No me cautiva Te tiras 150 minutos Esperando al final Dice bueno Pues que ya Al final Hay una mega revelación Que pase algo súper Y queda como muy Sabéis No No Se queda ahí Se queda ahí Como en un 7 6 y medio 7 se queda la película Y no tiene Fíjate que te meten Cosas buenas Pero es que no No termina A mí no No me termina Me pasa como Al ver el póster Ya el título El callejón de las almas perdidas Es esto Bueno Pues un acercamiento De Del Toro Un Que aquí Del Toro Ha querido Hacer una incursión Ha querido Seguramente sea Un amante De la película Del 47 Y ha dicho Bueno pues Esto me interesa Esta década De los 40 Esta historia Con la feria Ha cogido cosas Que seguro a él Le encantan Y he dicho Bueno pues voy a ver Que sale de esto Una película muy para Oscar A lo mejor Estaba muy enfocada De los Oscar Pero yo creo Que no va a ser nominada Puede que ser Pero no sé No creo que se lo lleve Si tú coges El poder del perro Y coges esta Fijaros El poder del perro Que la he comentado Pues hace unos días Y esta El poder del perro Es una película De bajo presupuesto Con muy pocos actores Muy buenos Eh Muy sencillita No tiene un gran Deseo de producción Todo es muy natural Todo Esa película también Porque hay localizaciones Reales y tal Pero La película Del poder del perro Tiene mucho corazón Mucho corazón Los personajes Te emocionas Con los personajes Te emocionas Con la historia Y con la revelación final Y con esta película Es como que Todo está muy bien adornado Todo es muy bueno O sea Es cien mil veces mejor Que lo he visto En la película Son conceptos distintos Porque en la película De Jane Campion Estamos en En ese entorno natural Es una película Del oeste Y esta no Esto es cine negro Pero yo me refiero A lo que inviertes Al envoltorio El envoltorio De esta película Es absolutamente increíble El del otro También Porque la película Es una maravilla Y la banda sonora Es una maravilla Pero luego el corazón Cuando sales del cine Dices Uff Esto ha sido Uff Como me ha Como me ha emocionado Este personaje Y estás pensando En Benedict Cumberbatch Estás pensando En Jesse Plymouth Estás pensando En el personaje De Cody Smith McPhee Hablo del poder Del perro Y cuando salen Estas películas Hay un montón De personajes Todos están bien Pero me ha dejado Un pozo Me ha dejado Un gran pozo Y yo No siento Ese pozo No siento Ese pozo Entonces es eso Yo prefiero Películas O prefiero Películas Que me cautivan A este tipo De Películas Estos remakes Esto De volver a hacer algo Que ya se ha hecho Que quieras o no Aunque Guillermo del Toro Le meta su sello No es como las películas Originales En las que Guillermo del Toro Escribe Dirige Y demás Bueno Ha participado en el guion Ha participado en el guion De esta película Pero por ejemplo Pues La forma del agua Estaba Era para mi Mucho más fresca Y mucho más Sorprendente Así que nada Esto es todo lo que tengo que decir De El callejón De las almas perdidas Dejadme vuestros comentarios A ver que os ha parecido A vosotros Yo le pongo eso Pues un 6 y medio Un 7 Pero no es de mis favoritas De Guillermo del Toro Eso si Es una película Muy recomendable Si no os gusta La película muy larga Si no os gusta La película de cine negro Pero ya os digo Que no es la Si no conocéis Que esto es un remake O no O pensáis que Es una de las películas De Del Toro Sobre todo yo creo Que el tráiler Es bastante engañoso Si tú conoces La película original Ok Pero si tú no conoces La película original Y conoces a Del Toro Y ves un poco Lo que te sugeren En el tráiler Tú piensas aquí Que va a haber No sé Incluso La transformación Del personaje De Bradley Cooper Era un monstruo Vale Pero Quienes conozcan La película original Que yo creo que muchos No habrán visto En la película del 47 No nos vamos a engañar Muchos no la habrán visto Pues tal vez Estén esperando A ese Del Toro Que no se van a encontrar aquí Eso no quita Para que la película sea buena Un abrazo Y nos vemos en un próximo video Tengo que comentar La de Will Smith Que también se estrenó El viernes pasado Y que no he podido ver Por culpa del coronavirus Y ya el viernes Veré la abuela Y si puedo Veré la de las chicas Esta La de 355 Pero vamos Ya Ya tendría yo Que haber visto Incluso Voy a ver Belfast Así que si después De todas las películas Me apetece Veré la de las mujeres Esta Nos vemos Gracias Y buenas noches Cuidaros